¡Suscríbete al canal! No os preocupéis que ahora vendremos y voy a ir a ver si hay algo nuevo por atrás. Bueno, en realidad sé que hay algo nuevo porque intenté guardar la partida y me encontré a más bichos allá. Así que vamos para atrás y después iremos a hacer lo de los peces. A ver, subimos por las escaleras. Mira, aquí hay más. No sé cómo los voy a matar porque estos tienen mucha vida y están demasiado cerca, así que me va a complicar la cosa que estén tan cerca. Me voy a poner aquí y voy a disparar al que está más cerca, que sea este, si puedo. Así que vamos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, yo creo que estos son más pequeños que los de antes, así que... ¡No, no, no! ¡Mierda! Le he cagado ahí. Vamos, mátalo rápido. Vamos. Vamos. No. Ahora, al otro, al otro, al otro. Rápido, recarga. Vamos. Me va a quitar mucha vida este, yo creo. Vamos. Tira para atrás. Bien. Bien. Vamos, recarga. Tira para atrás. Disparale. ¡No! Dios, de un guantazo me quita como veinte de vida. Tenía como ochenta y ocho. Y ahora me queda sesenta y ocho. Sí, me lo llevo todo. Vamos a ver. Este cadáver ya lo revisamos el otro día, pero tal vez tenga algo nuevo, así que vamos a volver a ver qué tiene. No, esto ya lo vimos. Quizás... Quizás... Quizás ayudó a un mutante y... Bueno. Vamos a seguir. Aquí no habrá nada, seguramente. Es una máquina de refrescos, ¿no? Ah, sí, se corría con este botón, me olvidé. Y aquí tampoco, ¿no? A ver... ¿Puedo mirar? No, ¿no? No me deja mirar. A ver si me pongo más de frente. Debe ser bonito ver el paisaje. No. Voy a bajar por aquí. A ver qué hay. Bueno, ya sabemos lo que hay porque hemos venido por aquí. ¡No! Dispara. Arra. Vamos. Tal vez debería matar a las ratas primero. Bueno, no me atacan, así que no importa. Se mueve muchísimo este bicho. ¡No, no, no! Dispara, dispara. 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 Vamos. Uy. Vamos a las ratas ahora. Una. Dos. Y tres. Perfecto. Vamos a ver. Eh, un momento. Sí, me lo llevo todo. ¿Y este hombre qué tiene? A ver. ¿El es la... Ah, no. Nada nuevo, ¿no? No. Vamos a seguir. Aún estoy algo resfriado. No sé por qué no se me cura. No tengo ni idea. Voy a subir. A ver, a ver. Y aquí voy a guardar la partida. Para no tener de... Si muero no tener de volver a hacerlo todo. A ver, ¿dónde está el teléfono? Aquí está. A ver. Eh... ¿Quién es ese sujeto? Sujeto, perdón. Puede que tenga relación con el caso. Arréstalo bajo el cargo de obstrucción a la justicia. Eh, sí quiero guardar. Eso es lo que he venido a hacer. Sí, aquí quiero guardarlo. ¿Guardas encima de este archivo? Sí. Eh... Datos guardados. Bueno, ahora me gustaría probar... Bueno, primero voy a recargar las balas un momento. Que aquí se podía... Había un lugar... Un lugar para recargar balas. Un momento, se puede bajar ahora. Y por aquí. Aquí era, sí. Vamos. Eh, ¿te quedas con este objeto? Sí. Vale. Ahora lo que quiero hacer antes de ir a los peces... Tengo una llave roja y creo que sé para qué es. Lo que no sé es en qué lugar era. ¿Dónde se tenía que ir? Para poner la llave. A ver, un momento. Era al bar. Creo que era por aquí. Dejadme comprobarlo. A ver... Un momento. Ah, hay ratas. Con cuidado. A ver si puedo apuntar desde aquí. Sí, sí puedo. Vale, una muerta. Otra muerta. Tres muertas. Eh, no son las ratas. Son... No, no, no. No, no. No, no, no mueras, eh. No. No puedo ir más para atrás. Y tengo que hacerle focus a uno y no... Y no a los dos a la vez. Que lo he hecho mal aquí. Vamos. Oh, no. No me han tocado. Ah, está vivo. Está vivo. Está vivo. Vamos. No, no, no. No, 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 no. No, mi brazo. ¿En serio? ¿Recarga ya? Ahora. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, continuemos. Sí, me lo llevo todo. A ver, vamos. Nada nuevo por aquí, ¿no? Voy a correr un poco. Vale, este ya lo encontramos el otra vez y voy a entrar al bar a ver si me deja. Por aquí. Bueno, es una cafetería, ¿no? No es un bar, es una cafetería, yo creo. A ver, no hay ningún bicho. Espero que no. Ay, ¿qué es eso? Vas a morir. Y hay dos. Además hay dos. Bueno, al menos no me pueden atacar, ¿no? Desde donde están no me pueden hacer daño, creo. Vamos. Aunque yo también estoy fallando muchas balas. Me voy a acercar un poco. Aquí. No estoy viendo qué les hago, pero... Pero por el ruido sé que están muriendo. Eh, vamos. En serio, me van a acercar todas las balas. Voy a acercar un poco más. Aquí. ¿Cuánta vida tienen? A ver. Vale, una muerta, creo. Y ya están muertas las dos. Eh, no, falta una. Voy a recargar. Eh, no, 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 no te acerques. A ver, vas a morir. Vale, están muertas las dos. Y vamos. Eh, sí. No me han dado ningún objeto nuevo. A ver si puedo ir. Por aquí se podía entrar, espero. Eh, déjame entrar, por favor. Eh, vale, ahora sí. Y hay ratas. Las estoy oyendo. Así que... Van a morir una. Dos. Creo que no es una rata. Es un bicho de los grandes. No estoy seguro. Pero lo estoy matando. Tiene uno muerto. Aún quedan... A ver. Sé que no lo estáis viendo, yo tampoco lo veo. Pero ya me hago la idea, por los ruidos que hacen, que están muriendo. Vale, ya no me quedan. Vale, me dan experiencia, muy bien. Y creo que era aquí dentro, donde se tenía que poner la llave. Y vamos a ver. Vale, aquí estoy. Creo que no era aquí, ya no estoy seguro. Eh, un momento, dejarme revisar este cuerpo. Nada, ¿no? ¿Hay algo en el suelo? Oh, pastillas. Pues sí, quiero drogarme un poco. Creo que yo he cogido eso. Bueno, no importa. No, aquí no era. Voy a hacer de aquí. Este no es el lugar que busco. Y... Creo que había otra puerta al lado de esta. A ver. Era por aquí. Esta era yo creo. A ver si hay algo nuevo aquí, en la caja de... Esta. No hay nada aquí dentro. No. Aquí era... Perdón. Aquí era donde estaba la llave. Y en la máquina esta de agua. Un surtidor de agua, ¿no? Tampoco tiene nada. Y aquí era... El lugar que yo buscaba. No hay ningún bicho. A ver. No. Vamos. Y aquí. Aquí debería poder... Poder... Perdón. Poder poner la llave que he encontrado... En el episodio anterior, creo. Y vamos a ver. Examinar. Una cerradura. Tiene las inscripciones ON y OFF. Vamos al objeto. Y aquí está la llave roja. Has usado la llave roja. Perfecto. ¿Y qué ha abierto con esto? Pues no lo sé. Vale. Algo en la fuente. El agua de la fuente se ha apagado. Y creo que hay un pasaje subterráneo... Debajo de ella. No estoy seguro. Voy a regresar otra vez. Un momento. No, no hay nada nuevo aquí. No quiero jugarme y darle la llave. Así que me voy. Y aquí a los botones estos... A ver un momento que me coloco bien. Aquí. Vale. Un momento le voy a dar a todos los botones. Está apagado. Nada. No sirve. Vete. No. Nada. Y no. Voy a darle aquí. No tiene corriente. No tiene corriente. Nada. No. Este libro lo puedo coger. No. Me sale la pantalla de los botones. Así que vámonos. Voy a ir a la fuente ahora. Los pececitos se quedarán por ahí. Es demasiado arriesgado irse a los peces. Espero que no hagan bichos. Que me dan miedo. Y creo que era por aquí, ¿no? Que tenía que ir por esta puerta de aquí. A ver. Oh, no. Y está muy cerca eso. Vamos. ¿No le doy? ¿Por qué? ¿No le doy? Aquí. No, 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 no. No puede ser. No. Vamos. Vale. Morí. Voy a tener que volver a hacer esto. Dime que puedo irme. Dime que puedo irme. Dime que puedo irme, por favor. Uf. Qué susto, por Dios. Vale, no quiero volver a tener que hacer todo esto. Así que me voy a ir a guardar la partida. Y espero no morir. Espero no morir mientras voy a guardarla. Y bueno, pues ahí voy. Por favor, que no haya nadie aquí. Perdón si me ha cambiado un poco la voz. Es que... Es lo que tiene estar resfriado. Desde hace una semana, creo ya. No quiero encontrarme a nadie detrás de esta puerta. Quiero ir a guardar. Tengo poca vida. Y quiero guardar, la verdad. A ver, bien. No hay nadie. Vale. Subimos por las escaleras. Vamos un poco más rápido, señorita. Aya, no te llamabas Aya. Pues Aya nos va a hallar un gran hallazgo. ¿Lo pilláis? Bueno, no. Ya me dejo de tonterías y sigo el juego. Vale, aquí está el teléfono. Y vamos a guardar la partida. A ver. Eh, sí, quiero guardar. Sí. ¿Guardas encima de este archivo? Sí, quiero guardar encima de este archivo. Dios, qué ronca tengo la voz. Perdonadme, pero... No puedo hacer nada para evitarlo. Bajamos por... Voy a hacer un corte aquí. Perdonadme, a ver si arreglo la voz. Vale, ya está mejor. A ver si me aguanta un poco más. Voy a coger un poco más de munición antes de irme. A ver, aquí está la munición. Perfecto. Y vamos. Bajamos por las escaleras. Debe haber alguna forma de curarme la vida. Lo que yo no sé cómo. Ahora voy a intentarlo cuando baje las escaleras. A ver. Ítem. Tengo algo aquí para curarme. Cazador de recuero, no. Tengo el chaleco táctico, así que no quiero eso. Nada, nada. Tónico. Esto es el tónico 2. Usar. Y bien. Nos hemos curado. Seguimos. El problema es que no quiero gastar mucho tónico. No vaya a ser que luego lo necesite. Y no lo tenga, evidentemente. Entremos por aquí. Vamos más rápido. Allá, 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 allá. Ahora, no sé cómo voy a ganarles, la verdad, a los dos bichos esos grandes. Más bien porque están muy cerca de mí. Y no lo sé, la verdad, eh. A ver. ¿Cómo lo hago? Desde aquí no puedo dispararle. Tengo de bajar las escaleras. Así que tiene de ser desde... Desde aquí. Vamos. ¿En serio? ¿No tenía las faldas cargadas? Ahora sí. Uno. Dos. El otro no... Sí me ha visto. El otro sí me ha visto. No. Vamos. Dispara. 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 No, en serio. No puedo... Recarga, recarga, recarga. Vamos. No, vas a morir. No, no dispares al otro, idiota. Mata a ese primero. No, no. Ahora al otro, al otro. Vamos. Creo que el otro no te da. Recarga. Tengo 38 de vida ya. Si no me hubiera curado, hubiera muerto. Vale. Venga. Está muerto ya. Sí quiero cogerlo todo. Tengo granadas, creo. Bueno, me voy a llevar... Perdón, voy a usar... El otro tónico. No son infinitos, ¿no? No, se me han gastado ya. Granadas. ¿Cómo se usan las granadas? Cargar. No tienes una lista... No tienes lista un arma apropiada. Ah, bueno. Vamos a bajar. A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, no hay nada. Si le doy a la fuente, ¿qué me dirá? A ver. Hay un SWAT en la fuente. Su arma quizás todavía se puede utilizar. Esta es la arma que lanza granadas. Lo que me temo es que tal vez me pueda hacer daño a mí esta propia arma. Vamos a ver. Voy a volver a mirar. Vengaré tu muerte, te lo prometo. Muy bien, voy a... Use... Vamos a ver. Granadas. Cargar. No. Lanza granadas. Mover. ¿Dónde desechas poner este objeto? Aquí. Vale. Granadas. Cargar. Es un lanza granadas. Vale. No sé cómo usarlas en combate, pero... De momento lo voy a dejar así. ¿Cómo cambio de arma? Por cierto. Solo tengo esta. Si le doy a la Q... No, no. No. Bueno, de momento no es usarla. Ya mire de cómo. Y vamos por aquí. A ver. Un momento, perdón. A ver si encuentro algo nuevo. Otra vez la voz se me está... Se me está... Bueno. Vamos a entrar por aquí. Y continuemos. Eh, por aquí es por donde he venido, ¿no? Tengo que ir a los peces ya, supongo. No, no puede ser. No, no, no. ¿Qué coño es esto? Perdón por la palabra, pero es que... No puede ser, no. No, no. Ah, tengo mucha vida. Tengo vida, tengo vida. No, no te preocupéis. Recarga. No me quitan mucho. No me quitan mucho. No te preocupes. Tú solo dispara. Con calma. Con calma. 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 Los gusanos del infierno no te van a matar. Vale. Sí. Eh, no, no, no. Me lo quiero llevar todo. Me voy para arriba corriendo. Quiero guardar la partida. Otra vez. Sé que... Es un poco molesto que esté guardando partida cada rato. Pero... No quiero repetir las cosas. Quiero decir... No quiero volver a pasarme lo que me ha pasado. Que ya me ha costado lo mío y... Y... Bueno, ya me entendéis, ¿no? Vamos. Basta de informes. Concéntrate en capturar al sospechoso. Sí. Vale, ya me concentro. No te... No, no, no. Le he dado que no. Me cago en... Vamos otra vez. Ahora sí, sí. Eh... Eh... A ver. Ya. Sigamos. Eh... No creo que debería coger más balas, ¿no? Creo que tengo suficientes. Pero no me voy a arriesgar. Así que voy a coger más. Vamos. Ya que estoy aquí, no importa... Esto. Así que... Le he dado que sí, ¿verdad? Creo que sí. Me voy a ir. Ahora es cuando le he dado que no. Y me faltan balas. Pero no importa. Seguimos. A ver. Quiero pasarme esta parte. A ver. Creo que ahora tendremos de ir... Donde estaba. No sé cuántos tipos de bicho habrá, sinceramente. Pero tampoco quiero descubrirlo. Me da miedo. A ver. No, no. Que... Pero... No, ya estoy muerto. ¿Verdad que sí? ¿Perdad que aquí muero? Vamos. Dispara. Dispara. Dispara, dispara. Que no te tapen los ojos. Que dispares. Vale. ¿Y qué? ¿Qué? Que no. Que dispares. Vale. Vamos. Que no te tapen los ojos. Dispara. Tienes uno detrás. A ver. Tienes uno detrás. Dispárales. No me quedan, ¿no? Ay. No sé cuántos tipos de bicho habrá, eh. La verdad. No me esperaba murciélagos, la verdad. Hostia, he dicho la verdad dos veces. Bueno, no importa. Vamos a ver si podemos bebernos algo aquí. No. Sigamos. No sé por qué me da que aquí voy a morir. Lo veo venir, la verdad. Ay, qué pesado estoy con la verdad. Bichos ahí. Escarabano. No, son gusanos del infierno, la verdad. Otra vez. Que cuando me cojo con una palabra no la suelto, eh. Vale, no llego desde aquí. Ahora sí. Mueren de tres ráfagas. No, de cuatro. Así que tengo que tener cuidado. Recargo. Y vamos. Eh, son bastante rápidos. Son gusanos. ¿Cómo van a ser bastante rápidos? Bueno, pero para mí son rápidos. Eh, aquí. No, no. A este. Vale, vale, vale. Ahora. A los bichos esos que vuelan. Eh, más para adelante. A ese. Y a ese. Recargo. Recargo, perdón. Y vamos. Suerte que son frágiles las, las, las. Bueno, me estoy liando los pájaros. Y bueno. Ahora sí debería ir por aquí, pero es que. Quiero guardar. Tengo, tengo la manía de querer guardar. No, sería muy pesado ir a guardar ahora. Voy a entrar por esta puerta. A ver si hay algo nuevo aquí. Eh, no, no. Voy a ir lento, no quiero llevarme una sorpresa. Y tú, ¿por qué no te has movido? Llevo una hora. Por aquí. Bueno. Vamos. Vamos a correr. Bueno, la verdad es que quiero guardar. Así que. Aquí haré un corte para que no os. Os tengáis que ver cómo voy a guardar y volver aquí. Así que si no me encuentro nada bueno. Aquí nos vemos. Y adiós. Bueno, adiós no. Hasta, hasta ahora. Hasta ahora. Ok, ya estoy aquí. He guardado. Así que. Continuemos. Recordemos que aquí estaban los peces. Que me van a matar. Por cierto. Voy a ver otra vez lo del código. A ver si hay algo nuevo. Ay, no veo peces. Esos. Ah, sí, sí que están ahí. Me caguen. Parece un tablero de control. Voy a probar números otra vez. Objeto. Perdón, es que tengo un poco la voz mala. A ver. Nada de esto creo que me sirva, la verdad. Llave de pantheon. No. Vamos a examinar. Y vamos a probar esto. No. Es que me da que no la voy a insertar, acertar, perdón, en mi vida. Así que ya. Nada, no. No. Vamos a ver si puedo darle a los peces desde aquí. Sin bajar las escaleras. No, no puedo. No. Es que me van a matar. Es que voy a morir. Lo estoy viendo. No quiero bajar. Voy a correr. Voy a saltarme los peces a ver si puedo. Vamos, vámonos. No, no, no. Corre, 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 corre. Deja los peces. Corre, tú corre. Olvídate de ello. Sube, sube, sube. Vale, estamos bien. Aquí no me pueden dar, ¿verdad? ¿Por qué estoy apuntando si no le estoy dando la A? No, no importa. Un momento. Eh, no puedo curarme de ninguna manera, ¿no? Eh, no. ¿Puedo cambiar de arma? Ah, no importa. No quiero arriesgarme a lanzar granadas y darme a mí mismo. Así que... Voy a ver si puedo entrar. No. ¿Qué coño? ¿Qué? No quiero volver para atrás, por favor. No quiero ver lo que hay ahí. Eh, no quiero verlo. No quiero ver lo que hay aquí. Quiero irme, pero si me voy me van a matar los peces. Eh, ¿puedo dejar el pisito por aquí? No, no. Voy a morir, lo estoy viendo. Voy a intentar entrar. Vale. He entrado, eh. He entrado, estoy dentro. Dios. ¿Qué? Mata, mata a eso, matalo. Está vivo, está vivo. Vale, está muerto ya. Dime que hay un teléfono para guardar partida. Ah, tengo tónico, tengo tónico. Tónico. Vamos, tónico. Tónico. Aquí está. Usar. Bien, ya tengo la vida curada entera. Y... No, no quiero ir por ahí. Está cerrada, debe de haberse activado el bloque de emergencia. Vale. Esto es un extintor, creo. Hay un extintor de incendios. No me hace falta. Como te haga falta después, te voy a... Bueno. Esto tal vez sí. A ver. Una bomba. Uy, uy, uy. Si es una bomba, ¿por qué está tan relajada? Puede explotar en cualquier momento, eh. Bueno, vamos a seguir. La maldita voz no me deja tranquilo. A ver cuándo me pondré bien de... De una vez. A ver, cautión. Aquí hay un cartel de cautión. No me huele bien esto. Helipuerto. Helipuerto, está bien dicho eso. Sí. Hay muchas cosas aquí y no quiero dejarme nada. Esto es un... Dime que esto es un teléfono para guardar partida. Dime que puedo guardar partida aquí. Quizás pueda usarlo para comunicarme con el cuartel. No te preocupes. La policía ha enviado un helicóptero de rescate. Agente Hebrea, tú debes dar prioridad a la captura del sospechoso. Sí, quiero guardar. Vamos. Sí, quiero guardar encima de este archivo. Y bueno. Aquí dejaré el vídeo. Ya tenemos un buen tiempo y la voz no me da para más. Y si os ha gustado, darle like, comentar, compartir si podéis. Y muchas gracias por verlo. Adiós. Adiós.